Ya son 170 muertos en China y 7.000 infectados por el coronavirus de Wuhan. Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los países del mundo para que actuaran en la lucha contra el coronavirus. En Colombia, el Ministerio de Salud informó que el coronavirus no ha llegado al país y los casos sospechosos que se tenían en Cali y Bogotá ya fueron descartados. Sin embargo, aquí les traemos una serie de recomendaciones para que tenga en cuenta Lavar las manos de forma frecuente con desinfectante para manos a base de alcohol o use agua y jabón, especialmente antes y después de comer. Cubrir la boca y la nariz cuando tosa y estornude, o con un codo friccionado o pañuelo. Deseche el pañuelo inmediatamente y lávese las manos. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que pueda tener fiebre y tos. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, buscar atención médica y comparta el historial de viajes anterior con el centro médico. Al visitar mercados vivos en áreas que experimentan casos de nuevos coronavirus, evitar el contacto directo sin protección con animales vivos y superficies en contacto con animales. Evitar el consumo de productos animales crudos o poco cocidos, la carne cruda o los órganos de los animales. De manipularse con cuidado para evitar la contaminación a través de alimentos crudos. También tengan en cuenta esas otras recomendaciones. Evitar de ser posible los lugares con grandes aglomeraciones de público. Usar una máscara o tapabocas. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sucias. Viver mucha agua y mantener una buena alimentación. Lavar manos o usar pañitos desinfectantes después de utilizar sus teléfonos móviles y computadores. Evitar el contacto cercano con personas que muestran síntomas de posibles malestares respiratorios, por ejemplo, tos y estornudos. Buscar atención médica si tiene síntomas similares a los de la gripe, especialmente si ha viajado desde Wuhan, China. Tenga su seguro médico vigente y pago. Recuerde que si usted compra un producto chino no se va a contagiar debido a que en una caja o en el empaque el virus no se transporta. Más fácil, se puede contagiar de persona a persona. Además, por ahora China y Estados Unidos están trabajando para buscar una cura.